...es informar al pueblo boliviano de siete operativos que ha ejecutado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en este departamento del 2 de mayo al 8 de mayo, los cuales nos ha permitido secuestrar un total de 811,950 gramos entre pasta base y clorhidrato de cocaína. Pasta base de cocaína, 119,250 gramos, clorhidrato de cocaína, 692,700 gramos. Se ha aprehendido un total a 13 personas vinculadas a actividades ilícitas del narcotráfico. Se han secuestrado 8 vehículos que estos vehículos eran utilizados como medios de transporte. Se han secuestrado 3 inmuebles, 2 avionetas y un arma de juego. Con todo este trabajo que ha ejecutado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en 2,459,060 dólares. Hemos batido récords históricos en cuanto a secuestro, aprehensión, destrucción de pistas clandestinas, secuestro de avionetas. Gracias. Gracias.